¿Cuál es el proyecto de telecomunicaciones de telecomunicaciones de telecomunicaciones? ¿Cuál es el proyecto de telecomunicaciones de telecomunicaciones de telecomunicaciones de telecomunicaciones? ¿Cuál es el proyecto de telecomunicaciones 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 de telecomunicaciones? Yo creo que es fundamental porque en el ejercicio de transformación digital es fundamental el cambio de procesos internos y también de procesos de cara a tus clientes. Y para poder optimizar todo esto creo que una solución de BPM que aporte a la empresa la flexibilidad de poder generar nuevos procedimientos, mejorar los que ya tiene y hacerlo de forma rápida y eficiente yo creo que es fundamental.